Bueno, pues soy Cataclismo, inspector de la acrilamida y el café. No casan bien, pero se juntan con facilidad. ¿Qué tenemos que hacer para resolver ese temita? Pues aquí ningún problema, porque tostamos muy bajito, todos los tuestes son muy ligeros, entonces los niveles de acrilamida están controlados, no te preocupes. Pero cuéntanos un poco, aunque yo ya lo sé, ¿cómo es eso de la acrilamida? Porque es algo un tanto peligroso si no se controla. Pues es una sustancia química que se crea por los tuestes altos o también, por ejemplo, las tostadas o en otras cosas que comemos más normalmente. Ojo con lo que comemos y cómo lo tostamos. O sea que aquí tenéis un especial cuidado en el tema del tueste para no llegar a esos extremos y que nos dé esos problemas, ¿no? Eso es como un efecto secundario, que no tenemos los niveles altos de acrilamida, pero realmente nosotros lo hacemos para que los sabores de los países se noten en la taza de café. Si tostáramos muy alto, que es lo que se hace más en el café comercial, ¿sabría a tueste o a quemado o a sustancias quemadas que no son buenas para la salud también? Sí, es que las prisas nunca son buenas, nunca son buenas. Has hablado de sabores de diferentes países y vemos aquí detrás sacos de Guatemala, de Brasil, ¿con cuántos países y cuántas variedades de grano de café que trabajáis? Pues nosotros trabajamos con un café que se le llama café de especialidad y una de las características es que es de temporada. Entonces vamos trayendo cafés de diferentes países cuando es su temporada. No tenemos nunca cafés del año pasado o cafés antiguos, entonces por eso siempre hay variedad y depende un poco de las cosechas de esos países, que luego nosotros, claro, hasta que llegue a Europa pues tarda unos meses, pero por eso tenemos esa variedad. Y luego aquí lo sometéis al proceso de tostado que cometaba cataclismo y ¿cada variedad exige un tostado diferente? ¿Eso cómo lo elaboráis? Cada variedad, según la densidad, el tamaño del grano, la humedad que llega aquí, pues eso luego nosotros tenemos que hacer un tueste específico para eso. Además, tenemos que pensar también para qué se va a utilizar. Si se va a utilizar para máquina de expreso, el tueste es un poquito más alto, para que sea más dulce, pero si es un tueste para filtro, cafés filtrados, como los americanos, como cuando echan el café del goteo, pues entonces ahí podemos aún más bajar el nivel de tueste. Bueno, ¿te ha convencido la filosofía de trabajo y la forma de trabajar? Totalmente, precisamente porque hay filosofía de trabajo y eso se nota. Porque hay un aromita aquí, amigos. Así que ya lo sabéis, siempre, siempre, cuidado con la crilamida y a pensar sano.